Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Están listos y listas? Miren, voy a entrar a una clase ahorita, si pueden bajarle volumen a lo que tengan poco. Bueno, les mandé un archivo a través del WhatsApp, que es el que vamos a ocupar hoy. Parece que se llamaba función SIA ni nada. Verifiquen ahí si le llegó. Sí, en el grupo de WhatsApp. Correcto. Bueno, vamos a iniciar entonces, continuando con lo que es el programa formativo de Excel Intermedio. Este, en la plataforma, pues vamos por el punto que se llama función SIA, pero es la anidada, ¿verdad? Entonces, esta es una variante. Habíamos hablado de la función SIA que te servía para preguntar algo o evaluar, ¿verdad? Algo, pero también, cuando son demasiadas preguntas, se les llama a eso función SIA ni nada. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de esto. Voy a poner esta cámara por acá. La función SIA ni nada consiste en emplear varias veces la función SIA. ¿Y esto por qué? Bueno, porque tenés más de un criterio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando tenés dos criterios en adelante, pues ahí nace la necesidad de ocupar lo que es la siguiente función SIA. Y para ello, vamos a abrir el archivito que vamos a ocupar. Y aquí vamos a hacer varios ejemplos, ¿verdad? Bueno, en la parte de la plataforma, pues está lo que es la teoría y eso es lo que te lo resumo diciendo de que vas a ocupar la función SIA cuando tenga más de una pregunta y eso se le ha manidado. Por ejemplo, en el archivo tenemos una situación, dice así, que la función SIA se realiza más de una evaluación de una prueba lógica, de las cuales, ¿verdad? Te va a ir dando cada evaluación verdadero y falso. Y así va a ser la acción. Por ejemplo, acá tenemos este diagrama. En este diagrama tenés una primera función SIA. Por lo tanto, tenés una primera evaluación o prueba lógica, ¿verdad? Por ejemplo, este es el año 2023 y te va a decir verdadero. Ok. Pero si yo preguntara, este es el año 2023, ¿estamos en enero? Bueno, ah, entonces ahí ya son dos, ¿verdad? Preguntas. Una, ¿en qué año estamos? Y otra es, ¿en qué mes estamos? Entonces, la función SIA arribita aparece de que la vas a ir anidando en la parte falsa. Si anidas la función SIA, en la parte verdadera te vas a meter en un problema lógico, que va a llegar un momento en que ya no vas a poder evaluar el siguiente criterio, ¿verdad? Entonces, la función SIA, por regla general, la vas a colocar, la segunda función SIA, en la parte de falso. ¿Qué quiere decir? Que si estás evaluando algo y es verdadero, pues ahí muere la situación, ¿verdad? Ahí termina con una acción. Pero si no, haces la segunda pregunta. Y esa es la siguiente función SIA. De igual manera, si esa se cumple, pues ahí muere la situación, ¿verdad? Desencadena una acción X, pero si no, ahí volverías a meter la función SIA. Otra pregunta, y así sucesivamente hasta 64. 64, 65, ¿verdad? Funciones SIA. Ya llegar a un nivel de más de 5 funciones SIA creo yo que ya es bastante larga, ¿verdad? Sin embargo, se puede llegar. Entonces, arriba está SIA, mira. La primera función SIA está en color rojo. Prueba lógica 1, de cumplirse el valor verdadero 1, pues ahí termina la situación. Y si no se cumple la prueba lógica 1, entonces desencadena otra pregunta. Prueba lógica 2, mira. Y la prueba lógica 2, por la sintaxis de la función SIA, de cumplirse la prueba lógica 2, pues ahí muere, ¿verdad? En la parte verdadera del 2 y se acaba la pregunta. Pero si no, es en el valor falso 2. Ahora, si yo quisiera hacer otra pregunta, en lugar de poner valor falso 2, ahí, ¿qué tendría que hacer? Colocar otra función SIA, mira. Otra función SIA. Y la prueba lógica 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar el ejemplo como estaba, porque con 2 es suficiente. Y nos vamos a ir al ejemplo primero. Abajo está, este libro abajo tiene varias pestañas. Hay una pestaña que se llama aprobado y reprobado. Entonces, vamos a trabajar con esa. Y la pestaña lo que dice es prácticamente un ejemplo anterior. que estuvimos viendo ayer. Es así, tenés tus notas, ¿verdad? Los nombres, la nota obtenida. En este caso, pues da lo mismo que ponga decimales o no. Y vas a tener tres criterios. Ahora sí, mira. Vas a tener el primero, que si la persona sacó un 10 completo, un 10 redondo, es un aprobado con diploma, ¿verdad? O le puedes poner solo premio, como querrás. Pero si no sacó un 10 redondo, o sea, que sacó abajo de 10, ¿verdad? Pero sacó arriba de 8, entonces está aprobado. Mayor o igual que 8, ¿verdad? Pero si sacó menor de 8, pues entonces está reprobado, ¿verdad? Entonces, la función, si nosotros la exploramos y la vemos, le damos a donde dice estado, ¿verdad? F2, y ahí están dos funciones. Sí, mira. Estás, al menos dos funciones, sí. La situación es así, mira. Si tenés tres criterios, aquí hay tres criterios. ¿Cuántos criterios tenemos? Tres, ¿verdad? Tres criterios. Criterios, aquí voy a poner. Tenemos tres criterios. Entonces, siempre va a ser así. Al número de criterios, contás cuántos criterios son tres, le vas a quitar uno. Y esa es el equivalente de función de sí que vas a ocupar, como mínimo, ¿verdad? Pero realmente puedes ocupar una función sí para cada criterio. Pero ya vemos, ¿verdad? De que el último criterio es por default, que te da la salida. Entonces, acá vamos a borrar esta función. Y vamos a trabajarla. Trabajarla. Sería cibra. Igual. Si la nota que está en la celda B4, la función cibra. Si la nota que está en la celda B4 es igual a 10. Vamos a evaluar primero el 10. Yo les sugiero que traten de evaluar en orden, ya sea de arriba para abajo o del último criterio hacia el otro. Pero de en medio hacia los extremos te puedes meter en algún problema lógico. Bueno, vamos a tomar en orden ascendente, ¿verdad? Del 10. Si es igual a 10 la nota, entonces, punto y coma, esa es la prueba lógica, el valor verdadero sería aprobado con diploma. Esa sería de darse verdadera esa nota. Ok, pero si no es igual a 10, ah, entonces voy a preguntar si está en el rango de los aprobados, ¿verdad? Si volvemos a abrir aquí la segunda función, sí, mira, y ahí se comienza a anidar. Si la celda B4, otra vez, donde está la nota, si la celda B4 es mayor o igual que 8, ¿verdad? Entonces aquí lo que estaríamos preguntando es que si es 8 o 9, por decir algo, ¿verdad? Si es mayor que 8, de darse verdadero, ¿qué sería? Solo diría aprobado. Solo diría aprobado. Y con eso evacuamos los 8 y los 9. Ahora, lo que sobra, viene lo que te decía, que si tenés 3 criterios, puedes ocupar 2 funciones. Sí, ya las tenemos ahí. Porque lo que sobra, el último criterio que sobra, se va a ir por default. O sea, si no es 10, y si no está entre 8 y 9, entonces está por debajo de 8, ¿verdad? Entonces, podemos poner ahí, reprobado. Entre comillas, ¿verdad? Reprobado. Y cerramos paréntesis. Los paréntesis los vas a ir cerrando de acuerdo a las funciones sí. Si abriste dos funciones sí, vas a cerrar dos paréntesis. El que acabo de cerrar se pone en rojo, porque es de la última función sí que he puesto. O sea, la más interna. Y con eso cierro la parte negativa de la primera función sí. Entonces, cerraría el otro paréntesis de la primera función sí. Entonces, acá le damos enter y tendríamos ya lo que es la función construida, ¿verdad? Entonces, 10 es aprobado con diploma. Mira, esto lo vamos a copiar. Esta función sí la vamos a copiar. 9.5, porque le pusimos 6 decimales. Es aprobado. 9 es aprobado. 8 es aprobado. Mira. Entre 8 y abajo de 10. Entonces, de 8 y abajo de 10 son aprobados. Y de 7, 7.99, mira. Si saco este así. Y abajo de 8 son reprobados. Entonces, acá tenemos tres criterios. Mira, el aprobado con diploma. Los que están solo aprobados. Y los que están reprobados, ¿verdad? Entonces, acá, ¿cuántas funciones sí ocupamos? Dos. Porque por defable, en la última función sí, evacuamos el último criterio. Sin embargo, eso no quiere decir que puedas ocupar otra función sí ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué casos podrías ocupar realmente el mismo número de funciones sí de acuerdo a los criterios? Si tienes tres criterios y quieres ocupar tres, bueno, sería en estos casos. La podrías ocupar acá, mira. Vamos a poner. En vez de ponerle en la segunda función sí, en el valor sí falso, que sería lo que sobra, el criterio que sobra, que sería reprobado. Venimos y anidamos una tercera función. Y ponemos otra vez sí, la nota B4, ¿verdad? Acá tendríamos que poner el operador que estamos preguntando acá. Si la nota es menor que 8, ¿verdad? Si es menor que 8, ¿qué va a pasar? Reprobado, ¿verdad? Reprobado. Ok, entonces, aquí ya tengo los tres criterios sí, medidos o preguntados con cada función, ¿verdad? La primera es si es igual a 10, tal cosa. Si está mayor que 8, aprobado. Y si es menor que 8, reprobado. Ok, ahora, en la última función sí, tengo un valor sí falso, ¿verdad? ¿Qué criterio sobra? No sobra ninguno, ¿verdad? Pero, digamos, si no está diploma, no está aprobado y no está reprobado, y pongo cualquier otra cosa, ahí lo que puedo hacer es, en el valor sí falso, que ponga un espacio, ¿verdad? Para rellenar, nada más, ¿verdad? Abrimos tres funciones sí y cerramos tres paréntesis. Cerramos, ¿verdad? Eso lo copiamos. Y ahí tenemos... Acá escribimos algo mal, y sabes, dos, he escribido veces comitas. Vale, mira, y la copiamos. Entonces, acá queda criterio de cada quien, ¿verdad? Queda criterio de cada quien hacer eso. Si quieren ocupar las tres funciones sí, una para cada criterio, o si no, pues... Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos paréntesis hemos abierto? Tres. El primer paréntesis equivale a la función sí del reprobado, el que estoy cerrando. Sería el interno. El segundo paréntesis equivale a la otra función sí, y el tercer paréntesis a la otra. Entonces, ahí cada quien definirá si va a ocupar una función sí para cada criterio, o si no, ¿verdad? Ahí, como les menciono, nosotros por default ya tenemos la salida con el último. Y esto va a funcionar de igual manera. Ustedes deciden si le ponen la salida de reprobado o no, acá. ¿Tenemos alguna pregunta desde el momento? Hay varios ejercicios. Estamos con la función sí, esa, anidada. Vamos a ir llevando despacio. Bueno, vamos a pasar entonces a otro ejemplo, a la fichita que dice categoría de sueldo. Aquí hay una nomenclatura, mira, de cómo anidar la función. Por ejemplo, tenés aquí cuatro criterios, mira. Tenemos cuatro criterios. Entonces, acá podemos ocupar tres funciones sí para evaluar el primer criterio, el segundo y el tercero. Si el tercero no se cumple, bueno, es obvio, ¿verdad? Si el primero no se cumple, evalúa el segundo y si no, evalúa el tercero. Bueno, si no se, si llegó al tercero y no se cumple, por defable, entonces tenemos el cuarto, ¿verdad? Que es D. O si querés evaluar el primero que es A, el segundo que es B, el tercero que es C. Y cuando me refiero a eso, me refiero a los sueldos. Y evaluas el último de D, lo que sobra sería cualquier otra cosa que pongas. Por ejemplo, puedes poner un criterio categoría X y no existe. Puedes poner una categoría 15 y no existe. Entonces, estos serían criterios que sobran, mira, lo que estoy colocando. O simplemente un espacio en blanco. O sea, espacio, ¿verdad? Estos son criterios sobrantes, mira. Entonces, sí. Sí, ocupas solo tres funciones sí y das por salida la D en el último criterio. Pero las sobrantes, cuando las pongas, te va a dar un error. No te va a dar el resultado. Entonces, ahí es donde uno evalúa. Aquí sí, mira. ¿Cuántas funciones sí deberíamos ocupar? Cuatro en su totalidad. Con tres basta, ¿verdad? Pero ya sabemos de que si yo pongo algún otro criterio diferente a las categorías que están ahí, A, B, C o D, vamos a ver error. Por ejemplo, acá, mira. Donde dice Pedro, tengo una categoría que no existe, la X. Y donde dice Ever, también tengo un espacio. Entonces, si yo esta fórmula la copio, ahí está hecha ya la fórmula, ¿verdad? Si la copio, la fórmula es capaz de interpretar que la categoría X y el espacio no existen, mira. No existen en ninguno de los criterios. Entonces, me lo deje en blanco. O podría poner aquí, no aplicar. Mira. Entonces, eso, ¿cómo conseguís esto? Cuando ocupas cabal una función sí para cada criterio. Si tienes cuatro criterios, son cinco funciones sí. Entonces, en la última salida de la función sí, contemplas cualquier otro criterio. En este caso sería esto, mira. Si no es D, si es D, pone lo que tiene que poner, ¿verdad? Pero si no es D, entonces le pone no aplica. O error, o coloque un dato adecuado, o guiones, como querrás. ¿Estamos? Entonces, esa es la ventaja. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no ponemos y no evaluamos la función D? Con la función sí, no evaluamos el criterio D. Bueno, entonces acá sería esto, mira. De que si es C, le va a poner 2.500, ¿verdad? Y si no es C, ah, entonces le va a poner la siguiente categoría que sigue. Mira la diferencia de esa fórmula con la que voy a borrar ahorita. Ok, mira. En el criterio de X, que la categoría no existe, te está poniendo 2.000, cosa que no debería de ser. Y si no le pones categoría, Eber no tiene categoría, te está poniendo 2.000 también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es mejor ocupar una función sí en el último criterio. Bueno, hagámosla. Vale, aquí tenemos dos alternativas. La primera alternativa es, hacemos referencia a la celda donde va a estar el sueldo, ¿verdad? De cada categoría. O ponemos en la función el sueldo. Ok. Si nosotros ponemos en la función el sueldo y los sueldos cambian, vamos a tener problemas. Mira, en la categoría A le voy a poner un sueldo de 5.000 dólares. 1, 2, 3. Y allá va a cambiar. Mira. Cambió. Pero si nosotros en la función escribimos acá. Y si en la función escribimos el sueldo, mira. Categoría A dice 5.000. 1, 2, 3. Y el sueldo en la función dice 3.000. Porque si nosotros escribimos en la función sí en la parte positiva cuando pregunte si es categoría A, si dice que sí, el sueldo es de 3.000. Cuando yo lo quiera cambiar, cuando yo lo quiera cambiar voy a tener problemas, entonces ahí vas a decidir si preguntás en la función sí el sueldo y lo escribís o ocupas referencia. O sea, eso cada quien lo va a hacer, ¿verdad? O sea, eso cada quien lo va a hacer, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la fórmula. Ustedes tienen que borrar la fórmula si se las mandé completa, ¿verdad? Sería así, igual, si la categoría de Rossi que está en la celda C4, ¿verdad? Si la categoría de Rossi que está en la celda C4, si es igual a, 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 y aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Volvemos a preguntar la referencia o si le pongo en la función sí, categoría A. Vamos a ver así. Después lo cambiamos. Si lo que está en la celda de categoría de Rossi es igual a A, si me dice que sí, entonces el sueldo va a ser de 3.000 le voy a poner. 3.000, ¿verdad? Ya vamos a ver, aquí lo voy a arreglar. 3.000, ¿verdad? Si el sueldo de, si la categoría de Rossi es A, el sueldo sería 3.000, ¿ok? Y si no, ah, entonces vuelvo a hacer otra pregunta. Si, ¿verdad? La categoría de Rossi es igual a B y B, como es letra, pongo entre comillas, ¿verdad? Si es igual a B, punto y coma, si me dice que sí, ah, entonces el salario es de... El primero lo vamos a poner 3.500. Ya me fijé. 3.500 y ya lo voy a arreglar. 3.500, 3.000, ¿verdad? Ok, mira, ok. Bueno, ok, ya evalué la primera. Si es categoría A, el sueldo es de 3.500. Si la categoría es B, es de 3.000, ¿ok? Y si no es B, entonces pongo otra función sí, otra pregunta, mira. Y ahí voy anidando en el valor sí falso. Sí. C4, la categoría, ¿verdad? Si C4 es igual a C y va entre comillas, si es igual a C, si es igual a C, entonces coloco 2.500. Ok. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? Y si no es A, ni B, ni C, entonces es lo que sobra, dicen. Entonces lo que sobra sería 2.000 en el valor sí falso de la tercera sí. Y cierro paréntesis, 3 sí, 1, 2, 3, mira, 3 sí, 3 paréntesis cerrados. Vaya, y con eso aparentemente andamos bien, mira. Esto lo vamos a copiar, esta fórmula, y aquí vamos a evaluar. Mira, Rosy tiene categoría A, 3.500, perfecto. La siguiente B, 3.000, perfecto. La siguiente Manuel tiene D, 2.000. Víctor tiene categoría B, 3.000, ajá, y así van todas, mira. Pero va a llegar un momento donde Pedro, mira, Pedro tiene categoría X, X no está aquí. Y me le está poniendo 2.000, ¿por qué? Porque en la última salida te está tomando como por default si no es A, B o C. Como no es A, B o C, es cualquier cosa. Entonces X entra dentro de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces la D no la estás preguntando. Entonces D es cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Que esta función sí solo evalúa A, B o C. Ahí está el detalle, ¿verdad? Como decía Cantinflas. Y en el último espacio es lo mismo. Espacio es cualquier cosa. Espacio en Excel, si tus datos y estás hablando de números, espacio equivaldría a un cero. Y si estás hablando de texto, sería un espacio, ¿verdad? Pero de igual manera, esta fórmula solo evalúa A, B y C. Y de ahí cualquier cosa que pongas te pone el valor de favor de salida que son los 2.000, mira. Entonces acá nosotros tenemos que corregir eso. Y la manera de corregirlo es preguntando si es D. Preguntando todo lo que debemos preguntar. Entonces vamos a irnos a la primera de las fórmulas. Dos clics o F2. Y como ya preguntamos A, B, C. En C, en la parte verdadera le ponemos 2.500. Pero en la parte de falso tenemos que volver a preguntar. Y ponemos otra vez sí. Si la categoría de fulanito de tal es igual a D, ¿verdad? Es la última. A, D. Da lo mismo que le pongas mayúscula o minúscula. El Excel lo entiende. Si es D, entonces le va a poner 2.000 dólares. Si es D. Ok. Y si no es A, B, C, D. Aquí viene la situación. Es cualquier cosa que le pongas. Entonces acá vas a evitar cualquier error. Y le vas a poner raya. Si querés, ¿verdad? Rayitas, ¿verdad? Rayitas porque esa categoría no aplica. ¿Estamos? Entonces ya preguntaste A y su respuesta. B y su respuesta. C y su respuesta. D y su respuesta, ¿verdad? Y de no ser ninguna, va a poner rayitas. Y luego cerrás todos los paréntesis. Si ocupaste 4 sí, cerrás 4 paréntesis. Y ahí está. Hoy venimos y esto lo vamos a copiar. Y aquí está, mira. Todas las categorías anteriores, como están en el listado, te las pregunto y te pone el valor. Pero X es una categoría que no está preguntada. O sea, no está dentro de los criterios que evaluamos, ¿verdad? Por lo tanto, es cualquier otro valor. Sería el último valor. Sí, falso, mira. Y le pones rayitas. Y el espacio también. Bien, y si pones en vez de C, digamos, pones el número 1, otra categoría, también, mira, rayitas B. Entonces, así te sugiero yo que preguntes todos los criterios, ¿verdad? Y siempre en el valor sí falso del último criterio vas a considerar la respuesta de no cumplirse. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo vas a decidir preguntar todo y cuándo vas a decidir no preguntar todo? Eso va a depender de cómo ingreses los datos aquí. Si los datos aquí no hay ninguna posibilidad de que no sean diferentes a lo que estás queriendo recibir, no es necesario que preguntes todas las cuatro. Sí. ¿Verdad? ¿Y eso cómo sería? Bueno, con una validación de datos. A donde dice categoría, le pones una validación de datos en donde solo reciba A, B, C y D. No hay vuelta de ojo que podrá recibir otro. Ahora, si esta categoría no está con validación de datos, entonces sí tienes que irte con las cuatro funciones. Sí. Para considerar al final de los rayitas, estos guiones, la respuesta que podría ser que no esperes verla. Entonces, ahí está la situación de cuándo ocupar menos sí y cuándo ocupar todas las sí necesarias. Eso va a depender de tu ingreso de datos. ¿Estamos con este ejemplo? ¿Una pregunta? Sí, buenas tardes. Hola. En el caso de esta fórmula, no sé si se podría, no sé, al ubicar, no sé si se puede ubicar en, disculpen, en lo de la función. Ajá. En el caso, ingeniero, de la parte donde le dice, si C4 es igual a A, esa A no la puedo ir como dejar de un solo identificarla en el cuadro. Por ejemplo, en la de los criterios, ir a decir, se me ocurre, aplica ponerle F5. Por ejemplo, F6, porque si yo puedo aplicar, puedo cambiar un criterio, es decir, yo ya no puedo, no voy a poner estas letras, sino que voy y solo cambio criterios aquí, donde usted tiene el cuadrito de criterios. Por ejemplo, ya la A no vale 3,500. Para cambiar. O viene a ser lo mismo. Ajá. Sí. Por ejemplo, se me ocurre que ahorita ya no es A, sino que es M. Ajá. Para que automáticamente cambie la fórmula, se podría. Sí, se puede. Vaya, eso lo vamos a trabajar así. Donde dice criterios, esto en el fondo es una pequeña tablita, ¿verdad? Y en cualquier momento podría cambiar. Por ejemplo, viene alguien y me dice, mira, voy, ya no se van a llamar A, hoy se van a llamar categoría 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y los salarios siempre igual. Entonces nosotros vamos a dejar amarrado a la referencia, a la referencia F5, 6, 7 y 8. Ajá. Y eso lo vamos a hacer así. En vez de, vamos a siempre evaluar la categoría de Rossi en la parte de la C, ¿verdad? El campo C. Porque ahí viene listado. Ok, entonces vamos a construir la fórmula con referencia. Ahorita estaba con valores. Ahorita lo vamos a hacer con referencia. Por ejemplo, si la categoría de Rossi es igual a, y hago la referencia a donde está el primer dato. Mira, ahí está B. Ajá. Entonces F5 tiene 1 ahorita, pero mañana puede tener... X o cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces lo vamos a trabajar con referencia. De hecho, es mejor trabajarlo con referencias. Vaya. Ahora, como las vamos a copiar, no querés que se te muevan. Las tenés que dejar ancladas las referencias, porque la tablita de los cuatro criterios va a quedar fija. ¿Verdad? Esa no va a cambiar. Entonces le apretas... Entonces le apretas... Se dejaría absoluta. F4. La dejás absoluta con los dos dólares. Y el sueldo lo hemos dejado con un valor digitado. Lo vamos a hacer con referencia también. El sueldo de la categoría de la F5 va a estar a la par en G5, ¿verdad? Porque también puede cambiar, ¿verdad? Y las vamos a dejar fijas también, absolutas. Y así vamos a ir todas, mira. La categoría B... Le digo que va a ser la celda F6, ¿verdad? Y la dejo anclada. Y de darse ese resultado, el salario ya no son 3.000. Va a ser lo que contenga la celda que está a la par, ¿verdad? Y le dejamos anclada con F4, ¿verdad? Los dos dólares. La categoría C va a ser lo mismo. Mira, la categoría C va a estar en la celda F7. Y su respectivo nivel de salario va a estar en la celda que está a la par, ¿verdad? Que sería G7, F4. Y la dejo también, ¿verdad? La dejo anclada F8. Y el salario va a ser el que esté en su respectiva celda, ¿verdad? Entonces, y F4. Entonces, ahorita la fórmula está en referencias. Cualquier valor que le pongas en la celda lo va a evaluar, ¿ya? Y si te das cuenta. Acá. Porque ya tiene 1. Sí, porque ya tiene 1. Vaya, entonces venís y está evaluando, ¿verdad? O sea, está evaluando. Porque como tiene categoría A y él busca en 1, no es así, ¿verdad? Entonces, yo tendría que poner dos cosas. O cambio la tabla o cambio las categorías. Voy a cambiar la tabla. A, B, C y D. Entonces, si te das cuenta. Ahí está, mira. Ya las categorías coinciden con el valor. Aquí sí tenemos una tabla dinámica. O sea, bueno, pero no es dinámica como las que conocen en Excel, sino que tenemos una entrada de datos cambiante, digámosle decir, ¿verdad? Que aquí me va a aguantar, esta fórmula me va a evaluar el dato que ingrese de las categorías del personal con esta tablita, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que evaluar en sí solo es la categoría con la categoría. Porque allá tengo letra y aquí no puedo venir a buscar números, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Si yo aquí le pongo números en el empleado, o sea, como no está aquí, me da la raya, ¿verdad? Pero si yo pongo categoría 1 acá, ¿verdad? Y es más, la categoría 1 hoy aumenta el sueldo, ¿verdad? Y así estamos, categoría 2, categoría 3, categoría, hoy la llevo por número, categoría 4, mira, 4.000, 3.500, 2.500 y 2.000, ¿verdad? Entonces, acá es cambiante y él va a venir y va a evaluar, ¿verdad? Él va a evaluar, y si pongo letras, da rayitas, mira. Y si, él va a evaluar el contenido de esto con el contenido de esto. Y así es un poco mejor, porque no estás amarrada a algo fijo, pues. Entonces, es más fácil así. Sí, por referencias. Entonces, aquí hemos visto la cianidad en su terminología de referencia, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta ahí, estamos comparando puras celdas, ¿verdad? Celdatal con celdatal y tal cosa. ¿Estamos? Vale, ok. Entonces, acá te voy a explicar ahora, la voy a volver a poner con letras, mira. A, B, C, D. En la C, vale. A, B, C, D. A, B, C, D. Tengo el 1 y tengo la X y el espacio. Vaya, ahí está. Entonces. Si quieres asegurarte de que quieres recibir datos, acá, categorías, le vas a poner una validación. La validación de datos, ya ustedes saben cómo se coloca, ¿verdad? Venís y, este, marca el área que va a ser afectada por la validación. O sea, si yo marco todo esto, solo esto, celdas, vas a validar. Y solo marcas las primeras que están ahí, solo esa, ¿verdad? En este sentido, vamos a validar estas, mira. Las validamos. Validación de datos. Y en la validación de datos, le vamos a decir lista. Y la lista de los datos que yo debo recibir, solo son la lista de las categorías, ¿verdad? Ahí está. Entonces, venimos y en origen le ponemos esta lista, mira. Los datos que están acá en la celda C, solo pueden llegar ahí a escribirse las listas de las que tenemos nosotros en nuestra tablita de criterios. ¿Ya? Entonces, venís y aquí ya no, ya me sale el validador. Ya no puedo yo recibir más nada que lo que aquí escriba. Ya sea que aquí lo cambié por uno, dos, tres, cuatro. Mira, acá no hay vuelta de hoja, mira. Siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí sí, ya no es necesario la última sí. ¿Verdad? Pero te dejo eso, de que es mejor evaluar todo, ¿verdad? Ahora, en la validación, ¿por qué me sale el 1 y el X? Si hay allá, bueno, las letras, perdón. Bueno, porque cuando vos tenés escrito un listado sobre el área que vas a poner el validador, los datos ya están ahí. El Excel, si te los deja, entonces te venís a validación. Aquí ve, en el botoncito y le decís rodear con puntos, con círculos rojos. Entonces, si el listado contenía datos y son diferentes a los que estás permitiendo en el validador, Excel no te da error, te los deja. Pero, al marcarlo aquí con círculos rojos, te está indicando que esos datos originalmente estaban ahí antes que pusieras el validador. Pero, si venís y los querés cambiar ahorita, digamos que en vez de la A, yo quiero poner B. Aquí, el Excel va a evaluar la validación. Y ya no me va a dejar pasar, mira. Entonces, de ahí sí tengo que poner uno de los que me aceptan. Le voy a poner el 2. Mira. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Cuando vas a poner un validador, lo mejor es que no hayan datos. Porque, si no, los datos que están no te los va a evaluar, ¿verdad? Te los va a evaluar desde que digitás. Entonces, ahí no queremos entrar en conflicto, ¿verdad? Con una cosa que aquí tenían letras y después cambiaste aquí a números, ¿verdad? Porque te los marca como rojo. Pero, esas son cuestiones de validación. Vamos a ver lo de las edades, mira. Otro ejemplo. Porque el último ejemplo, indicador de gestión, sí está. Está fácil, solo que hay que tener cuidado. Mira, en las edades tenemos tres criterios, ¿verdad? Acá tenemos un nombre de las personas y edades. Y tenemos la categoría de edad. Él me tiene que decir si es menor de edad, si es mayor de edad, o si es tercera edad. ¿Ya? De acuerdo a las edades que tengan. Ahí abajo están las maneras de preguntar, ¿verdad? Ahí te dejo cuáles. Entonces, si yo tengo tres criterios y quiero restringir eso, debo ocupar tres funciones. Sí. ¿Ya? Y acá solo hay dos, mira. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene y pone la letra A? Mira, la letra A te la toma como la salida por default, tercera edad. No es así. Entonces, nosotros tenemos que venir y vamos a ocupar las tres funciones, sí. Para manejar un posible manejo de datos no adecuado, ¿verdad? Entonces, ponemos... Vamos a ocupar tres funciones, sí. Sería así. Sí. La edad de Juan. Y acá te recomiendo también que seas ordenado y ordenada. Comenzar del menor al mayor o comenzar del mayor al menor. Pero nunca vas a comenzar del criterio de en medio, porque no es así. Vamos a comenzar midiendo los unos, digamos. Ok, si lo que está en la edad es menor que 18, ¿verdad? Si es menor de 18, me lo tiene que poner, punto y coma, me lo tiene que poner, menor de edad. ¿Verdad? Menor de edad. Ojo, acá no estoy poniendo referencias porque esto es un comentario que no está en celda, sino que está en texto insertado, ¿verdad? Si esto fuera una tablita, yo tendría que poner en vez de 18, la edad mínima. O edad 1, edad 2 y edad 3, ¿verdad? Ok. Ok. Si la edad de Juan es menor de 18, es menor de edad. Si no es menor de 18, entonces hago la siguiente pregunta y es la siguiente sí, la sí aninada. Si la edad de Juan, otra vez, ¿verdad? Es igual o mayor de 18. Aquí voy preguntando si es más de 18. A partir de 18. Si dice que sí, entonces le pongo mayor de edad. Ok. Y si dice que no, o sea, no es ni menor, ni es ni mayor. Ajá. O sea, mayor de 18, pero ¿hasta qué edad? Ah, me la dice el tercer criterio. Y el tercer criterio dice que debe ser más de 65. Entonces, ¿cómo evalúo acá? A ver. Acepto sugerencias. Porque igual o mayor de 18 no tiene ahorita tope, ¿verdad? Ajá. El tercer criterio tendría que ser una función. Sí, también, ¿verdad? De ahí, ¿qué tendríamos que ser? Igual o mayor de 65. Ajá. Mayor que 65, ¿verdad? Entonces, si venimos y alguien tiene 68 años, o sea, sí es mayor de 18. Ok, sí, pero también es mayor que 65. Inmediato, disculpe, una consulta. Ajá. Hola, ¿por qué ya en el último sí ya no puso B4? Ah, no, se me fue. Ah, ok. Se me fue. Vale, B4. Vale, entonces, siempre estamos preguntando la edad, ¿verdad? Ok, entonces, si es más de 65, o sea, de 65 adelante, es tercera edad. Vale, pero acá viene ahora otra cosa. Eh, si es menor de 18, es menor de edad, si es más de 18, es mayor de edad, hasta llegar a 65. Pero, eh, no tiene tope, ¿verdad? O sea, si alguien tiene 100 años, tercera edad. Si tiene 200, si le escribís, ¿verdad? Porque tener edad de 200, no va a tener. Entonces, eh, la salida por defable de, si no es mayor de 65, ¿qué sería? ¿Qué le tendría que poner ahí? Pongámosle guioncitos. Vale, ¿cuántas he abierto? Tres. ¿Cuántos paréntesis debo cerrar? Tres. ¿Verdad? Y veamos. Vale, mira. Abajo hay diferentes maneras de preguntar. Puedes preguntar desde los menores de 18. Mira, otra idea, menores de 65. Puedes preguntar de, eh, de 65 y de 18. Puedes preguntar. Ahí hay varias ideas, ¿verdad? Pero entonces veamos. Alguien tiene 21. ¿No? ¿Te das cuenta? Hay, las maneras en las que preguntamos pueden influir. Vale, alguien tiene 16 años. Ok. 16. Menor de edad. 17. Menor de edad. Copiemos la fórmula. Para no estar trabajando con la misma. 18. Onde María tiene 18. Mayor de edad. Julio tiene 64. Mayor de edad. Carlos tiene 65. Mayor de edad. Ajá. Estamos en el criterio 3. Mira. Carlos cumple el criterio 3. Olga también. ¿Qué pasó ahí con estos dos? Veamos. Veamos la fórmula. Arriba veamos. Vamos a poner uno de 65 arriba. Mayor de edad. ¿Verdad? ¿Será que prevalece la primer condición? Correcto. Como ya le habíamos dejado del mayor de edad. Ajá. Y las funciones sí tienen su jerarquía también, ¿verdad? Ajá. Como se cumple la primera, la segunda también se cumple, pero te va a dejar la primera. Entonces aquí tenemos que cambiar la manera en la que estamos preguntando. O establecer un borde. Vaya. Fíjate bien. Los mayores de edad. Vaya. Los menores de edad quedan corroborados con la primera. Ahora sí. Ahí de una vez, todo el que sea menor de 18, ahí lo atarraya la función sí, ¿verdad? Pero la segunda función sí, tu mayoría de edad llega hasta 64. ¿Verdad? O sea, va a estar de 18 a 64. Ese es mayor de edad. O sea, sí también un adulto mayor, ¿verdad? Pero aquí lo estamos diferenciando. Entonces acá, el de 18, nosotros lo tenemos que atarrayar con, ¿con qué? Con menor que 65. ¿Sabes por qué? Porque si llega alguien de 17, es menor de edad. ¿Verdad? Porque aquí lo agarra, ¿verdad? ¿Ya? Vaya. Ok. Entonces, los mayores de edad los vamos a agarrar con el rango de 18 a 60 a menores de 65. Ahí va a quedar. Vaya. Y si es de 65 en adelante, cae en tercera edad. Veamos. ¿Verdad? 65, tercera edad. 64, mayor de edad. ¿Estamos? ¿Por qué es así? Viene Juan y Juan te dice, ¿cuánto años tenés? 17, te dice. Vamos a borrar las demás. Va. Juan te dice, tengo 17. Es menor de edad. Pero Juan te dice, no, ya cumplí 18. 18 es mayor de edad. Después llega otra persona y te dice que tiene 44, mayor de edad. Y te dice que tiene 64, mayor de edad. ¿Estamos? Todos los de 18 a menos de 65 son mayor de edad. Pero alguien viene y te dice, yo tengo 65. Este entra en la categoría 3. 3. Ahí está. ¿Verdad? Tercera edad. Ah, y si te dice 200 años, 250 años. O sea, ahí está. Nadie va a tener 250 años, ¿verdad? Pero aquí está. Entonces tenés aquí, si le pones un validador y decís 100 años y llega alguien de 120 años, te vas a fregar, ¿verdad? Entonces, no puedes poner un validador de edad acá. Porque, pues sí, puede ser que llegue alguien, pues. La otra situación es aquí, mira. Ya evacuamos los menores de edad. Ya evacuamos los mayores de edad. Y hoy es esto, mira. Tenemos que evacuar los personas de la tercera edad. Ok. ¿Hasta cuánto puede llegar una persona? ¿Hasta qué edad? Bueno, ahí no. Nadie es dueño de esa respuesta, ¿verdad? Porque yo te puedo decir 100, pero si alguien llega de 110 años. Ah, no, modifico la fórmula. Entonces, ahí, pues ya cada quien, ¿verdad? Entonces, acá, así vas a evaluar. A veces, como te digo, vas a tener que interpretar el operador, mira. En este caso, acá, en medio, hemos puesto el criterio. Porque vimos la brecha, ¿verdad? Abajo hay tres maneras de preguntar, mira. Ahí, cualquiera de las tres están bien. ¿Estamos? Como te digo, a veces tenemos que interpretar cómo vamos a evaluar esto y probarlo, ¿verdad? En este caso, pues aquí está funcionando y andamos bien, ya, mira. ¿Vamos con este ejemplo? Vamos a pasar al ejemplo que dice indicadores de gestión. Acá son tres en uno. Mira, la hoja es un poco grande, pero no se va a ocupar toda. Vaya, mira, acá dice que tenemos que calcular los indicadores de gestión de acuerdo a esto, asignar unas calificaciones. Esto, ¿verdad? Vamos a asignar calificaciones de regular. Vamos a ir a la tablita. ¿Qué es lo que tiene regular? Mira, regular, liviano y no sé qué. Aquí lo tiene, mira. Mira, el de calificación está acá, en calificación, ¿verdad? Estamos en calificación de acuerdo a los porcentajes y aquí me están dando los criterios. Mira, tiene cuatro criterios. De acuerdo a los criterios, yo le voy a poner si él tiene una calificación regular, buena, excelente, etcétera, ¿verdad? Y este criterio está a la par, mira. Aquí ve. Aquí está a la par y este se alimenta del criterio que está a la par. Vaya, ok. Y tenemos una tabla ahora. Ok. De ahí tenemos la condición, mira. Si la condición de la persona es sobrecarga de trabajo normal, etcétera, o trabaja live, liviano, ¿dónde tenemos eso? Aquí, mira. En carga laboral. Condición es carga laboral, mira. Tenemos tres criterios, mira. Y eso es de acuerdo a las unidades de producción, ¿verdad? 40, 55, 60, hasta 60, ahora estas, a las unidades creadas. Y luego tenemos los turnos, mira. Los turnos, bueno, esto está fácil. Son seis turnos, mira. Son seis turnos y cada turno, pues ahí están los rangos, mira. Tenemos seis criterios. ¿Estamos? Entonces, venís y vamos a hacer un poquito más grande porque sí se ve pequeño. Y vamos a trabajar con la calificación. Calificación y es este que está aquí, ¿verdad? Vamos a trabajar con este. Vale. Mira. El que agarra él, él agarra los porcentajes, mira. Los porcentajes no están en celdas, están digitados, mira. Si tuvieras más espacio y tuvieras las referencias aquí en las celdas, entonces sí lo podrías hacer. Con referencias, fíjate que es más largo, pero al final es un poco más fácil. Entonces, venís y vas a ir evaluando cada uno. Vamos a borrar esto. Vaya, la borramos. ¿Sería igual? La función sí. Sí. Lo que está en eficiencia, ¿verdad? Fulanito de tal llegó al 62% de eficiencia. Sí, la eficiencia de Fulanito de tal es igual porque acá es de ver, acá tenemos abajo del 60%. Entonces sería así, menor o igual. menor menor o igual, ¿verdad? Que el 60%, le tienes que poner el porcentaje. Si la eficiencia es menor del 60%, entonces, ¿qué pasa? Ah, entonces dice ahí que le pones un criterio de tenemos dos opciones. Le pongo deficiente ahí. Deficiente. Me lo clausuró ahí, así. O como hay texto, puedo poner esto. ¿Verdad? Porque me lo permite la tabla, ¿verdad? Porque hay texto. En las otras, no sé, ¿verdad? Habría que ver. ¿Verdad? ¿Qué dicen? ¿Le ponemos texto o dejamos la referencia? ¿Y cuando ponen la referencia en este caso, como no es texto, no van las comidas? No, no van las comidas, porque cuando es número y cuando son referencias, no van comidas. Solo cuando vas a poner una leyenda. Lo único que aquí, sí tenemos que dejar la referencia fija. Para que no se mueva, ¿verdad? Entonces, lo voy a dejar con comidas. Sería deficiente. ¿Estamos? Va, mira, deficiente. Ok. Y si no es eso, ah, entonces, pregunto otra vez. si F8, ¿verdad? Si F8, porque ahí está la eficiencia, si F8, y veo, veo, mira, veo acá, tengo, acá tengo rangos. ¿Qué tendría que poner? Este rango de regular es al, hasta el 70%. ¿Verdad? ¿Qué operador matemático tendría que poner para poner la referencia? ¿Puedo poner el igual o menor? Porque este es hasta el 70%. Menor. Igual a 70, quizás. Igual o menor, ¿verdad? Igual o menor. Así como el anterior, ¿verdad? Sería lo mismo. Y sería menor o igual. Porque llega hasta el 70. Con esto estoy poniendo barreras, ¿verdad? Techos. Si llega al 70, ¿qué hago ahí? Para regular, ¿verdad? Para regular. Punto y coma. Entonces, si no es deficiente y no es regular, ah, entonces vuelvo a preguntar, si, lo que está en F8, ¿verdad? Si lo que está en F8, y veo, hay otro techo, mira, ¿qué techo es el que sigue? El 85. Ajá. Menor. Ingeniero, disculpe, hay que cerrar comidas también, en regular. Sí, sí, se me fue. Yo estoy con una lacto, en viera que trabajar Zoom con una lacto es, es horrible, ¿verdad? O las letras. Para todo texto tienen que ir cerrando esto, ¿verdad? Va, entonces, los techos los vas a poner, si lo quieres considerar, menor o igual, y si no lo quieres considerar, solo menor, ¿verdad? En este caso, sí, vaya, me considero 85, entonces, 85%, y de darse eso, ¿qué, qué es la leyenda que voy a poner? Bueno. Bueno, ok, punto y coma. Y aquí viene lo otro, el techo del 100%, ¿verdad? Que tengo que preguntarlo, ¿verdad? Sí, F8 también, ¿verdad? F8, menor o igual que el 100%, de darse el caso, entonces le tengo que poner, excelente, ¿verdad? Excelente. ¿Verdad? Y, y si no, si no es ninguno de esos, ¿qué le doy de salida? Puedo poner, eh, rayita o, o blanco, ¿verdad? Digamos, le voy a poner rayita, entre comillas, porque la rayita es texto, ¿verdad? Y, ¿cuántas funciones sí hice? 4, porque son 4 criterios, cierro, 1, 2, 2, 3, 4, paréntesis, ¿estamos? Y ahí está, mira, 62% está abajo de 70%, ¿verdad? Y, esto lo copiamos, control C, lo copias, y lo pegas, y ahí va, mira, deficiente, mira, abajo de 60, 44, ojo, porque acá estoy poniendo signos de porcentaje, porque acá donde dice eficiencia, están con porcentaje, pero si no estuvieran con porcentaje, entonces ahí sí es otro rollo, ¿verdad? Vale, entonces esta tabla, como se va a mantener los criterios, no cambian, ahora, ¿qué pasaría si te viene y te dicen que van a comenzar a cambiar criterios? Vas a venir a modificarlo en la celda, acá en la fórmula, ¿verdad? Entonces ahí te conviene identificar si la, si la tabla de los porcentajes de calificación la vas a dejar editable, editable es como el ejemplo de las categorías, ¿verdad? O fija. Bueno, en este caso, ahí no le veo yo mayor detalle, ¿verdad? Realmente no creo que vayan a cambiar esto, o sea, bueno, lo que van a hacer es subirlo, en vez del 60 le van a poner 70, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver la condición de carga laboral, la condición de carga laboral solo tiene tres criterios, mira, y está relacionada a lo que produce también, a las unidades creadas, mira, entonces venimos y vamos a borrar la carga laboral, la carga laboral está ligada a las unidades creadas, mira, y ahí me da los criterios, entonces ponemos igual, la función, ¿sí o no? Y evaluamos, ¿verdad? Unidades creadas, que están en AC8, y vemos, ¿cuál es el borde aquí, el techo? 45, 45, ¿verdad? Entonces ponemos, menor o igual que 45, incluyéndolo, ¿verdad? Si es, si alguien llegó a esa producción, a 45, su carga laboral, ¿qué va a ser? Leyenda. Vaya, hoy no le voy a poner la leyenda, le voy a dar clic ahí, porque es más fácil, ¿verdad? La leyenda, ahí va a cambiar, liviano, punto y coma. Ok, y si no, vuelvo a preguntar, si, la carga laboral, que está en C8, ¿y el techo cuál es? Mira, aquí vas a ir agarrando los techos, ajá, menor o igual que 55, de 55, si eso es verdad, ¿qué tiene que decir? Normal, ¿verdad? La referencia, ¿ya notaron algo de las referencias? Que no lleva las comillas. No, la referencia debe estar el valor absoluto. Deben estar fijas, ¿sabes por qué? Porque la voy a copiar, la fórmula. Si la fórmula hubiera sido en esa única celda, no la tengo que poner los dólares, ¿verdad? Pero en este caso sí. Vale, ok. Ahora, y si no es normal, entonces, punto y coma, la última función sí. Sí, las unidades creadas, ¿verdad? ¿Cuál es el techo? 60. 60, ¿verdad? Menor es igual que 60. Vale, si es, si es hasta 60, es sobrecarga, ¿verdad? y si no es hasta eso, ¿qué dato puedo dar? Digamos, alguien escribe alguna cosa, rayitas, ¿verdad? Dos rayitas, porque los espacios son pequeños. Y de ahí, ¿cuántas funciones sí tengo? Tres. ¿Cuántos partes se cierran? Uno, dos, tres. Y Enter. Vale, mira. Y normal, lo estoy sacando de aquí, ¿verdad? 50 es normal, mira. Estamos bien. Esto lo copiamos, ¿verdad? Y ahí, veamos, ¿qué está dando? ¿Y este cero? Algo se nos fue. Ah, aquí hay una cosa que no hemos puesto fija, la última de sobrecarga. Vale, entonces aquí ustedes van a decidir si ocupan, ocupan referencia. Mira, en este caso, yo para no seguir escribiendo, ¿verdad? La condición de carga, ya que estaba ahí fulminada, de ahí la agarré, ¿verdad? En el caso anterior, también hubiera pedido agarrar donde dice, bueno, regular, etcétera, acá. Acá, mira. Acá, en vez de estar escribiendo tanta leyenda, aquí la cambio, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viene, en vez de liviano, me le pone live, que no sé ni cómo escribe la ley, mira, cambia, mira. Esa es la ventaja de agarrar listas, de en las fórmulas agarrar estas listas, mira. Ahora vamos a hacer el de los turnos. Se ve raro, pero no es raro, mira. Entonces, en el de los turnos, ¿cuántos criterios tenés? Seis. Seis. Acá, tenés seis criterios, y están, están específicamente, como te dijera, marcados por la respuesta que está a la par. No te vayas a asustar en agarrar horas. Aquí te le están poniendo a la par el turno, mira. El turno solo es preguntar si este valor amarito que te voy a marcar acá, si este valor amarillo es el turno, ¿verdad? Mira. Preguntas así, ve. Si el turno, vamos a hacer rapidito, igual, ¿verdad? Si el turno que le he puesto a la par, ¿verdad? ¿verdad? Es igual a, y comienzo a uno, ¿verdad? Si es igual a uno, aquí mira, es igual a uno, y eso, ¿qué tiene que tener? El uno, el uno, ¿dónde está el lado tres? ¿Cómo tiene que estar? F4 es voluto. F4, ok. Si es igual a uno, es igual a uno, F4, punto y coma, me está dando otra cosilla acá, si es igual a uno, mira, a la par, pura referencia, me estoy yendo, mira, F4, ¿verdad? Ok, mira, si es, el turno es igual a uno, se va por el uno, y si no es igual a uno, ¿qué tengo que hacer ahora? Ajá, ¿qué tengo que hacer? Vaya, sí, veámoslo así, si el turno, este, es igual a uno, pongámoslo así, pues si es igual a uno, ¿qué va a pasar? Va a poner lo que diga aquí, ¿estamos? Lo que diga Q3, por decir algo, ¿verdad? Ok, si es igual a uno, y si no es igual a uno, vamos a poner la otra función, sí, sí, L8, L8, es igual a, a dos, por decir algo, ¿verdad? Punto y coma, y es igual a dos, ¿qué va a pasar? Va a poner madrugada, ¿verdad? F4, y si no es igual a dos, entonces otra función, sí, sí, L8, es igual a tres, mira, y así, ¿verdad? Tres, bueno, tres lo vamos a digitar, que es igual a tres, ¿qué va a pasar si es igual a tres? Va a poner lo que está acá, mañana, y F4, punto y coma, si no es igual a, a tres, entonces otra función, sí, si la L8, ¿verdad? La L8, es igual a, cuatro, es igual a cuatro, ¿qué va a pasar? Ah, va a poner tarde, el turno tarde, mira, y F4, punto y coma, y si no es, cuatro, tenemos que preguntar, si L8, es igual a, cinco, ¿verdad? si es igual a cinco, punto y coma, ¿qué va a poner? Tarde, noche, F4, y si no es, igual a cinco, creo que hay un turno seis, preguntamos si L8, si L8, es igual a seis, si es igual a seis, ¿qué va a poner? lo que esté en Q8, ¿verdad? Y si no es igual a ninguna de esos, entonces, entre comillas, va a poner rayita, ¿verdad? Porque eso quiere decir no aplica, es cerrar comillas, ¿y cuántas sí tenés? Son seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ahí está, mira, bueno, entonces, es así, mira, lo copiamos, porque ya hay varios números ahí, y ahí está ya, mira, si el tres, ahora lo convertís en dos, cambia, madrugada, si el cinco, lo convertís en uno, cambia, si el dos, lo convertís en seis, cambia, de una sola vez, entonces, estás preguntando si lo que está en amarillo acá, es igual a lo que está en amarillo ahí arriba en los turnos, él te va a dar de respuesta, lo rojito, entonces, lo que pasa es que la función sí, ya cuando se hace bien larga, mira, pues que hemos preguntado un montón de cosas, aquí si yo no hubiera puesto referencias, este se me hubiera hecho más largo, ahora, donde dice uno, dos, tres, cuatro, podría haber preguntado acá, mira, eso lo voy a hacer en la primera, si el nueve, aquí, si el ocho es igual a, y en vez de uno, pongo esto, la referencia, o tres, y le pongo F4, me va a funcionar, mira, turno uno, da lo mismo, entonces, yo puedo ocupar con referencias, a la función sí, y así no más, estamos, entonces, la función sí, en el fondo, lo que tienes que tener, es concentración, de qué estás preguntando, y llevar la coherencia, porque ya preguntarse, y mira cómo se hizo, ah, y lo he hecho con referencias, si no, este, otra cosa sería, ¿tienes alguna pregunta? Ustedes practiquen, llenando esto, ¿ah? ¿Usted? ¿Hola? Sí, dígame, no le oí. Hola, los archivos que nos comparte usted, son los que vamos a asumir como tareas, en la plataforma, ¿no? Tarea. Ajá, no. No, bórrenos, yo trato de dárselos vacíos, o sea, la verdad es que, acá, como les dijera, en la plataforma, plantea que ustedes hagan desde cero, estos ejercicios, aquí están, pero para qué, yo ya di este curso anteriormente, entonces, tengo varias hojas de trabajo, ¿verdad? Lo que me, lo que me hago yo fácil es, venir y, borrar la fórmula, o sea, le dejo solo una, para que le, miren, ¿verdad? Acá, en este caso, aquí borro esto, y comenzamos a hacerlo, este, ustedes lo que tienen que hacer es, hacerlo también, porque yo considero que cuatro ejercicios, sobre el mismo tema, hemos practicado bastante, ¿verdad? Ahora, en la plataforma, ahí, podría ser que esté alguno un poco diferente, ¿verdad? pero realmente, lo que sí tienen que tener en la plataforma es esto, miren, aquí vas a ver un video parecido a lo que tenemos, pero acá, ese es el examen, esto es lo que tienen que, después de la clase de ahora, más tarde, junto con un café, contesten estas preguntas, ¿es la función que se utiliza para evaluar una condición con más de dos criterios? ¿Cuál función es de las que están ahí? ¿Sería sí? Es la sí, es la sí anidada, porque la sí es una, pero la sí anidada es en este contexto, miren, aquí ve, que tiene varias sí, 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 y se conoce como sí anidada, o sí con varios criterios, dependiendo como la nombre en alguno, ¿verdad? Bueno, entonces, pon los archivos ahí, y practíquenos, porque, como te digo, este archivo lo puedes hacer de dos o tres formas, ¿verdad? Ya sea con referencias o con valores, ¿estamos? Con referencias a veces es más fácil, ¿verdad? Que, y más cuando cambia. Bueno, sería todo por el momento, pues, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Bueno, adiós. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana, hasta mañana, adiós. Gracias, Buenas tardes. 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 Gracias.